Bueno, pues estamos ante un proceso de restauración integral de uno de los principales elementos turísticos de Santurchi. Concretamente estamos ante la única embarcación visitable de toda la costa vasca, el único pesquero que puede visitarse y una de las principales cuestiones más demandadas en Santurchi. Se acerca un montón de gente a participar de las visitas guiadas que se ofrecen en este pesquero para conocer la vida de una ranchale en aquella época, los años 60, de los que es esta embarcación. Lógicamente una embarcación, todo el que conoce un poco el mundo náutico, entiende que fuera de la mar una embarcación tiene un deterioro importante y cada X tiempo hay que abordar pequeñas reformas. Reformas pequeñas que hemos venido efectuando a lo largo de los años y que era el momento de abordar una reforma integral. Una reforma integral para la cual hemos solicitado ayuda al gobierno vasco, ya que era una importante inversión que al ayuntamiento solo le costaba mucho afrontar. El gobierno consciente de ese patrimonio de la industria pesquera de Euskadi y siendo el único punto, como digo, visitable de los pesqueros, ha hecho una apuesta potente, la cual agradecemos desde el ayuntamiento de Santurchi, aportando 250.000 euros para la renovación integral de esta embarcación. Hemos dejado transcurrir, como es lógico, la época estival, en el que el número de visitas se multiplica, aunque es una infraestructura que es visitada a lo largo de todo el año, ya que está cubierta y que visitan a lo largo del año. Pero hemos dejado pasar esa época estival, en el que ahora hay menos afluencia, para abordar esta reforma que tardará unos meses. Por lo tanto, durante unos meses, este centro de interpretación de la pesca estará cerrado, estará realizando esta serie de reformas que esperemos tener finalizadas para el fin de año y que es una apuesta por el patrimonio, como decía, por el patrimonio cultural y el patrimonio industrial de esta margen izquierda, especialmente de Santurchi.